Y cuidado mis pollitas, que ya llegó su gran gran pollero Te traigo esta serenata para ti linda mujer Canto al pie de tu ventana, te declaro mi querer Me gustan mucho tus ojos, quisiera besar tu boca Me gusta mucho tu cuerpo, tus caderas me provocan Por allá a la medianoche, siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta, para poderme meter Soy el gavilán pollero, pollitas tiernitas quiero Y quiero caerte al nido Y no más huele el plumero Y agulla, que cada quien agarre las ollas muchachos Tienes muy bonito cuerpo, y serás mi consentida Que linda boquita tienes, y tus ojos me cautivan Yo te llenaré de besos, de la cabeza a los pies Que hermosa eres mamacita, que hasta te quiero comer Por allá a la medianoche, siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta, para poderme meter Soy el gavilán pollero, pollitas tiernitas quiero Y quiero caerte al nido Y no más huele el plumero Y no más huele el plumero No me gusta dormir solo, yo quiero seas mi querer Pasar contigo la noche, casi hasta el amanecer Por allá a la medianoche, siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta, para poderme meter Soy el gavilán pollero, pollitas tiernitas quiero Y quiero caerte al nido Y no más huele el plumero